Hola, soy Marina de On, bienvenidos a mi canal nuevamente y hoy les traigo una propuesta, una luminaria para fin de año aromática, realizado con elementos reciclados, me pidieron mucho desde mi Instagram, Marina de On, regalitos o elementos de decoración económicos, así que por supuesto vamos a reciclar y vamos a utilizar lo que tenemos en casa. Así que sin más, vamos entonces al paso a paso para que veas esta propuesta. Comencemos entonces aprender a realizar esta luminaria con forma de corazón y este efecto de escarcha o nieve que tiene el frasco muy navideño, algunas cuentas o lentejuelas, muy fácil de hacer, muy económico y reciclando objetos que eso es muy importante. Entonces lo primero que vamos a necesitar es un frasco y sal marina y sal fina. En este que yo hice recorté un corazón y lo pegué en el frasco. Y ahora lo que vamos a hacer es este mismo corazón lo vamos a recortar por la mitad. Entonces cortamos a la mitad el corazón e hicimos unas alitas de angelitos. Entonces ¿qué vamos a necesitar ahora para pegar la sal al frasco? Vamos a necesitar cola vinílica que vamos a ir poniendo en el resto del frasco. Con un pincel. Algo muy simple. Vamos a ir poniendo en todo el frasco. Vamos a ir lado por lado. Así no se genera. Y vamos a hacer muy prolijo. O sea, ponerle bien cola vinílica en el costado de la forma. Así pega bien y nos deja la formita que en este caso va a ser nuestras alas de angelito y que en el que hice acá va a ser un corazón. ¿Sí? Entonces hacemos la forma que nosotros queramos. Joaquín lo vio y me dijo yo quiero hacer uno con forma de dinosaurio. En el vídeo final van a ver cómo queda prendido el de corazón que queda hermoso con este efecto escarcha. Bueno, una vez que le pusimos cola vinílica, ahora vamos a hacer una etapa que en donde tenemos que ser muy pacientes. Yo había probado rolando el frasco sobre la sal gruesa que tenemos acá, pero se cae bastante. Así que nosotros tenemos que ser pacientes y empezar a colocar y dejarla ahí. Por eso les digo que van a hacerlo por lado por lado, porque van a colocar la sal gruesa sin moverla demasiado, porque si no por su peso se va a caer si no está bien seco. Entonces hacemos este lado, volcamos bien la sal gruesa y lo dejamos así, quietito, sin que se mueva. Y le vamos a agregar un poquito, un poquito nada más de sal fina para que cubra las partes en donde la sal gruesa no llegó a tomar o no te va a tomar, entonces te queda como un efecto más granulado y más finito. Así lo vas a dejar reposar unas horas hasta que se seque bien. Entonces lo vas a levantar, va a caer por ahí algunos granitos que no se llegaron a pegar bien, no te preocupes, y después volvés a hacer lo mismo de un lado, volvés a poner cola vinílica, volvés a ponerle la sal gruesa y la sal fina y lo dejas secar de vuelta, lo dejas secar unas horas. Volvés a repetir el procedimiento del otro lado hasta que te queden todos los lados cubiertos. Después el gusto en cuanto al grosor depende de vos. Una vez que terminaste, podés volver a hacer otra capa poniendo cola vinílica de vuelta, volver a hacer todo el procedimiento, hay que ser paciente por el secado, porque el grano de sal, como es grueso, si no está bien seco, se cae. Igualmente siempre algunos granitos se te pueden ir cayendo, pero no te preocupes, es normal. Después sencillamente la decoración tiene que ver con tu gusto, o sea, yo le puse unas lentejuelas, o sea, le puse unas cintas, unas cintas doras plateadas, le puse lentejuelas, le puse hilvané, hilvané unos cristalcitos con unas lentejuelas. Si hay algo que aprendí cuando estudié, cuando me recibí de diseñadora de indumentaria, porque sí, he hecho muchas cosas y una de ellas fue recibirme de diseñadora de indumentaria en la escuela de Roberto Piazza, que siempre que utilicemos lentejuelas, lo voy a acercar para que se observe mejor, siempre que utilicemos lentejuelas, lo ideal es que sean facetadas, facetadas significa que tienen, a ver si se ve bien, ahí está, que sean así, facetadas, no que sean las chatas, siempre que hagamos una manualidad, o incluso que bordemos en alguna ropa, o en una indumentaria, un vestido, lo ideal es que las lentejuelas sean facetadas, ¿por qué?, porque hacen mucho mejor reflejo de la luz y brillan mucho más, quedan más delicadas, así que esto es algo, uno siempre aprende cosas que no me dediqué a indumentaria, pero hay cosas que aprendí que las uso hasta hoy en día, entonces siempre facetaditas, quedan mucho mejor en cualquier cosa que hagamos. Espero que te haya gustado, que la pongas en práctica, que lo utilices como decoración, o como para regalito, me encantaría que me mandes fotos, si la hiciste, para poder compartirla, por supuesto, dejame tus comentarios en el vídeo, cualquier duda que tengas, que yo siempre estoy respondiendo, no te olvides de ponerle un like, o un me gusta, porque esto hace que el canal crezca cada día más, que YouTube diga, uy, este vídeo ha gustado, entonces lo voy a compartir con más personas, y no te olvides, por supuesto, de suscribirte, así te llegan todas las notificaciones y nuevos vídeos, como se están subiendo vídeos navideños, aromáticos, energéticos, armonizadores, todos los días, a veces dos vídeos por día, así que no te lo podés perder, porque este año tiene que terminar con todo, y tenés que comenzar un próximo año a full. Así que para eso estamos haciendo este evento para vos, para que estés cada día mejor, y nos vemos entonces en el próximo vídeo. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! Chau. Chau. Chau.